La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, bienvenido, esto es Cara a Cara, este programa de análisis, de diálogo, aquí en Zona 3, en el 91.5 de Frecuencia Modulada. Yo soy Pablo Latapí, le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a quien comparte conmigo estos micrófonos, mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, siempre hablar de economía es muy importante para la gente, al final de cuentas la parte más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, así es que cualquier flujo. Porque te conecta con todas las demás partes, el estómago, el cerebro, todo. Olvídate, entonces por eso hoy que tenemos a un par de expertos en estas cosas, podemos verlo desde diferentes ángulos. En este caso, por ejemplo, el de la migración, el de los inmigrantes y el de las reformas en los Estados Unidos, pues nada más recuerda lo que se ha dicho tradicionalmente. Cuando a los Estados Unidos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Oye, hay que reconocer que Estados Unidos ha sido como el territorio de fuga de los problemas económicos de nuestro país, o sea, cuando aquí hay broncas de falta de empleo, de exclusión, de pobreza, pues la gente migra. O sea, los más valedores, como dicen, agarran sus cosas y se van. Pablo, yo creo, y ellos lo tienen muy bien documentado, cuántas familias mexicanas tienen parientes o cercanos en los Estados Unidos. Bien, y vamos a platicar de esto, precisamente de México en Estados Unidos, pero a la luz de la reforma migratoria, es uno de los temas, yo creo que más manoseados en los últimos meses, en los últimos años, por parte del gobierno de los congresistas en los Estados Unidos, y pues la pregunta es, ¿en qué va a consistir esta reforma? ¿Va a haber reforma? ¿Qué posibilidades hay de que salga? Y para ello le damos la bienvenida aquí en Caracara, nos da mucho gusto recibirlos. A Waldo Aleriano Sánchez, él es académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO. Muchísimas gracias, Waldo, por estar con nosotros. No, Pablo, muchas gracias por la invitación. Saludos, Marcos. Y Andrés Barba, Andrés Barba, analista internacional, director de Uno Integra Consultores, profesor de Relaciones Internacionales en la UNIVA, y además colaborador del espacio matutino de Zona 3. Andrés, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. A ver, señores, ¿hay o no hay reforma? Primero, vamos por partes. ¿De dónde nace esta calentura? Porque regularmente, como cíclicamente escuchamos en los Estados Unidos, que va a haber una reforma migratoria, que se va a buscar la forma de regularizar a los millones de migrantes ilegales que en este momento están en los Estados Unidos. Y no solo los mexicanos, porque hay migrantes de Centro, de Sudamérica, y también de otras regiones del mundo, ¿no? Desde luego los asiáticos y de la parte, digamos, de la Europa, que era Europa del Este, ¿no? Eso es más o menos lo que compone, pero hablábamos en alguna época de que si la tortilla completa, y lo cierto es, ¿va a haber o no va a haber? ¿En qué consiste la reforma? Waldo. Pues el 27 de junio del 2013, el Pleno del Senado aprobó un proyecto de ciudadanía de los 11.5 millones de indocumentados, de los cuales el 55% aproximadamente de esos indocumentados son mexicanos, que equivale aproximadamente a 6.8 millones de mexicanos. ¿Pero qué consiste esa reforma? O sea, ¿quiere decir que ya se autoriza que se le dé la ciudadanía a quienes están en calidad de ilegales en territorio de los Estados Unidos? No, no, no. De hecho, la parte que se encuentra ahorita en la discusión es tratar de que se lleve esta votación a la Cámara de Representantes. El presidente y el representante republicano, él mencionó que no hay un interés en que este año se lleve a la mesa la votación, ¿no? Entonces yo creo que ese es un indicador muy palpable. Por otro lado también está Mitch McConnell, que él es el líder de la minoría de los republicanos en el Senado y también mencionó que, bueno, vienen las elecciones... A ver, pero entonces dirías, Waldo, en este proceso de reforma migratoria en los Estados Unidos ya se dio el primer paso, ya existe una propuesta de ley que consiste en regularizar a los inmigrantes ilegales, pero falta el proceso de votación en las dos cámaras de los Estados Unidos, senadores y representantes. En realidad lo que hizo el presidente Obama fue, existe el programa DACA, el programa DACA es un plan de acción diferida, que en realidad lo único que está haciendo es que no sean deportados todos aquellos mexicanos y que en caso concreto me refiero a los Dreamers, que no tienen una mayoría de edad de 31 años, que son menores de 16 y que llegaron a Estados Unidos por sus padres y bajo esas condiciones lo que se les da es un permiso de trabajo temporal. ¿Es a quienes está focalizada la reforma migratoria? Es el comienzo. No a los cuarentones que ya tienen 12 años, 15 años trabajando en los campos agrícolas de Estados Unidos. No, 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 claro, parte de esta reforma migratoria contempla también la parte agrícola y lo que se trata de hacer es que realmente sea, primero llevarlo a votación y ver si se aprueba o no y ver qué reformas se pueden hacer. Ayer dimos a conocer una nota aquí en Promomedios, en Zona 3, en el sentido de que los Estados Unidos están preparando una visa especial, un programa de visado para trabajadores temporales. ¿Formará parte esta reforma, esta actitud, este cambio de los Estados Unidos, de esa gran política hacia los inmigrantes? A ver, Andrés. Bueno, los Estados Unidos ya tienen visas para trabajadores temporales, digamos, a lo largo de la historia han estado manejando diferentes tipos de visas y hay visas especiales para la gente que se va a trabajar allá por algún tiempo. La cuestión con la reforma, y aquí coincido con mi colega Waldo Editeso, es que de lo que se trata la iniciativa que ya se aprobó en el Senado y que ahora lo que se pretende es que se apruebe también en la Cámara de Representantes y que yo veo muy difícil que suceda en este año, es que esto sea de forma masiva, digamos, no es lo mismo recibir, no lo sé, de números, pero supongamos, pongamos una cifra aproximada o una aproximación pues de lo que pudieran ser los números, no es lo mismo aprobar visa para unos 30 mil personas que aprobar 8 millones de visas o 12 millones de visas o permisos de trabajo. Estados Unidos tiene cuotas, ¿no?, cuotas de visas para trabajar en territorio norteamericano y tiene cuotas por países, ¿no? Sí, así es, o sea, y tiene cuotas también por tipo de visas. Entonces, ahora también esa es una cuestión interesante, no es lo mismo darle una visa a una persona que va a trabajar en el campo en California, que dárselo a un ingeniero espacial que va a trabajar en una empresa de aeronáutica en el estado de Washington. Entonces, los criterios son ahí muy distintos. Ahora, en cuanto al debate migratorio, yo francamente lo que pienso es que este año se está haciendo muy difícil que pueda llegarse a aprobar una iniciativa migratoria, una reforma migratoria en los Estados Unidos, principalmente por las elecciones intermedias que vienen ya para finales de este año, ¿no? El presidente Obama, en su informe al Estado de la Unión que hizo en enero de este mismo que 2014, anunció, digamos, el apoyo del gobierno para los inmigrantes, el apoyo, digamos, de su administración para que el debate se promoviera, e invitó, digamos, con todas las cámaras y los ojos del mundo viendo su informe dentro de la Cámara de Representantes, ahí en el Pleno del Congreso, pues invitaba a los republicanos a entrar al debate y a aprobar la reforma que ya había pasado en el Senado. Pero, ¿cuáles son los puntos esenciales de ese proyecto de reforma? Ya mencionaba mi colega Waldo algunos de ellos. Lo que creo aquí que es el meollo de esta cuestión es que al estar el presidente Obama invitando a los republicanos en enero, digamos, orillándolos, empujándolos, presionándolos con la ciudadanía para que lo aprueben este año, si los republicanos lo llegan a hacer, de cierta forma se convierte este tema en una especie de crédito para el presidente Obama, dejando a un lado las críticas tan fuertes que está recibiendo en estos momentos por los más de dos millones de deportados que han hecho en su administración, que han habido en su administración en los últimos cinco años, que es una cifra espeluznante considerando las cifras registradas en otras presidencias. Entonces, lo que los republicanos no quieren es que esto quede como una medallita que se vaya a colgar el presidente Obama. Y por eso creo yo que este debate va a seguir, va a continuar. El próximo 1 de mayo ya se vislumbran algunas manifestaciones y protestas en Washington y otras ciudades de nuestro vecino, pero no creo que esto avance en la Cámara de Representantes hasta después de las elecciones. ¿A quién le conviene, Andrés, que no avance? En este momento, a los republicanos, de cierta forma, porque si el próximo año avanza, entonces la elección que sigue es la presidencial. ¿Y quién es el que se limpia la cara ante el electorado hispano? El presidente demócrata. Los republicanos, porque serían los que aceptan finalmente aprobar una reforma. Pero no sería una iniciativa de un presidente demócrata como Barack Obama. Pero la van a alterar muchísimo. O sea, esa es la cuestión. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque sí me interesa muchísimo esta parte, porque es un manoseo político, un manoseo electoral, que lo conocemos perfecto aquí en México. Pero el tema de la reforma se vuelve rehén de los políticos en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con todos los inmigrantes ilegales que en estos momentos tienen una genuina esperanza de ser regularizados? Vamos a hacer una pausa. Esto es cara a cara. Regresamos.